y bendiciones familia bienvenidos nueva vez a dame luz hoy tal vez no con el ánimo muy por encima un poquito triste por la noticia que vamos a comentar en este momento antes les recuerdo suscribirse a este canal darle like a este vídeo a todo el contenido que comúnmente tenemos aquí esto es dame luz una sección enfocada en traer luz en este tiempo de tinieblas a través de las informaciones más más impactantes del momento la noticia de hoy que está corriendo por todas partes es la muerte de diego maradona me imagino que no tengo que dar tantos detalles sobre quién es esta persona ya que hasta las personas que no seguimos mucho el fútbol conocemos a diego maradona sabemos quién es diego maradona un dios del fútbol un dios de ese deporte por así decirlo no era un tipo que hacía maravillas en el terreno lo que hemos visto vídeos de youtube y hemos escuchado conversaciones de nuestros hermanos argentinos sobre este deportista sabemos que el hombre hacía cosas sobre humanas en su deporte era como por así decirlo el michael jordan del fútbol argentino era era maradona era era impresionante lo que hacía tuvo sus batallas sus guerras personales obviamente ciertas cosas que ni siquiera es importante recordar en este momento si tuvo sus sus verdad sus bajas morales sus adicciones y todo eso pero la verdad es que era un símbolo de lo que es el fútbol en argentina yo tengo muchos amigos argentinos y además de que tengo muchos amigos argentinos he ido a argentina he ido a buenos aires y a diferentes no sé si no sé si lo digo mal si me equivoco pero son como provincias que hay dentro del mismo buenos aires he estado ahí he compartido en diferentes iglesias y yo sé he ido incluso a al estadio de los de river plate pasé por el estadio de river plate y fue a la bombonera también vi esos dos estadios vi otro estadio también pero no recuerdo el nombre de varios hay varios equipos allá en la argentina y yo vi lo que el fútbol significa para los argentinos el fútbol no es una una mera pasión un simple deporte el fútbol tiene un significado muy interesante para nuestros hermanos argentinos y yo sé que ahora mismo tienen que estar pasando un momento muy triste incluso vi la información en las noticias de que el país declaró tres días de duelo nacional por la muerte de de maradona este gran jugador de fútbol de este país me imagino que hay muchos hermanos incluso he visto en las redes de algunos hermanos como han posteado cosas sobre maradona y y pues agradeciéndoles a a a este a este héroe del fútbol por brindarle tanta alegría a ese pueblo esa esa es la parte que mucha gente ignora de los deportistas en este caso de los futbolistas los futbolistas los deportistas nos inspiran mucho a ser excelente en nuestras áreas y a superarnos en nuestras áreas y es bueno que nosotros veamos el deporte de esa forma no nunca como una idolatría nunca como algo verdad que nos lleve a a perder el enfoque de dios pero sí entender que el deporte nos puede ayudar a inspirarnos para hacer cosas en en este mundo y en esta tierra verdad que sí para jugar fútbol como maradona aparte de tener una gracia especial de dios también hay que tener mucho trabajo mucho entrenamiento y este tipo de deportistas nos inspiran a eso y además de todos los momentos de alegría que le dan a la a los fanáticos a los seguidores que lo siguen pues aportan mucho a esa parte cultural de cada país de cada nación y maradona yo estoy convencido que era un símbolo cultural de la argentina lo que lo que quiero enfocar este este comentario mis amados hermanos es en lo siguiente independientemente las fallas que pudo tener en su vida personal diego maradona debemos de reflexionar y ser claros y ser realistas con algo independientemente el respeto que le tengamos e independientemente el cariño que podamos tener hacia su persona ya sea lo que hizo en la cancha de fútbol la realidad es que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de agua y de espíritu y la realidad es que si diego maradona no entregó su vida al señor jesucristo antes de morir lo más seguro su alma no fue salva yo estoy seguro que en un país como argentina en algún momento alguien le predicó la palabra le llevó el evangelio la realidad es que si 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 él no si él no se acercó al señor jesucristo lo más seguro es que su alma se haya perdido se haya perdido y y por más que lo queramos por más buena persona que tal vez haya sido si no aceptó a cristo en su corazón esa es la realidad esa es la realidad y es por eso que el señor jesucristo el señor jesucristo discúlpenme el señor jesucristo el señor jesucristo hace este énfasis tan fuerte tan tan contundente en el capítulo 8 de san marcos cuando le dice a la gente le dice a su audiencia le dice de qué le vale al hombre de qué le vale al hombre ganar el mundo para el final perder su alma y yo creo que todos los mis hermanos argentinos y las personas que están conectadas aquí cristianos o no cristianos reflexionemos en esto porque lamentablemente se ha metido un materialismo del mismo diablo un materialismo del mismo diablo en en nuestras iglesias en principalmente aquí en américa donde estamos incluso midiendo la espiritualidad de la gente por el carro que maneja por la posición económica que tiene estamos midiendo si fulano es bendecido porque tiene tal carro aquello lo otro miramos esto y reflexionemos en esto en un tiempo donde estamos viendo que tantos predicadores predican un evangelio que no es real diciéndote que tú vales por las posesiones materiales que tú tienes que dios murió y que cristo murió por ti en la cruz para que tú obtengas posesiones materiales no amados ese no es el evangelio y yo creo que ya no podemos ya no podemos recuperar a maradona pero si podemos reflexionar sobre algo muy interesante este hombre en su área fue el mejor de su tiempo fue un ídolo para muchas personas no en el sentido de pecaminoso de que la gente lo ponía en el lugar de dios sino que fue una persona que que la gente lo seguía mucho por lo que hacía en la cancha de fútbol fue una persona muy respetada muy querida ganó muchísimo dinero obviamente sabemos que perdió muchas cosas por su por su problema de adicción y todo eso ganó muchísimo dinero tenía fama tenía reconocimiento tenía todo lo que la gente está buscando en esta vida él consiguió ganar el mundo lo que dice lo que le dice jesús a su audiencia mientras está predicando en marcos capítulo 8 en el verso 36 en específico que dice esto él consiguió todas estas cosas del mundo pero y ahora ahora qué va a pasar con su vida qué va a pasar con su alma es lo que tú que me estás viendo en este vídeo tienes que entender no importa cuánto dinero ganes no importa cuántas cosas grandes puedas lograr hacer en tu vida si al final del día no tienes a jesús en tu corazón al final del día cuando te llegue tu tiempo tu alma se puede perder es la realidad no podemos maquillarlo de otra forma esa es la realidad si tú no te acercas a jesús si tú no buscas de jesús tu alma se va a perder y es por eso que espero en el señor que alguien le haya podido predicar a maradona antes de morir y él haya podido aceptar a jesús pero es por eso que constantemente te estamos predicando a jesús estamos buscando formas aún estilos y formas diferentes poco tradicionales muy criticadas por mucha gente tal vez para que de alguna forma tú tengas un acercamiento a dios y tú puedas conocer a jesús y tú puedas salvar tu alma en medio de estos tiempos tan peligrosos en mi oración por ti hoy reflexiona no importa qué tan grande tú puedas ser en este mundo tarde o temprano vas a morir nadie es perpetuo en esta tierra no importa en los lujos que tú tengas tarde o temprano vas a morir y todo eso se va a perder lo más importante es salvar tu vida salvar tu alma salvar tu alma y eso tú lo haces entregándole tu vida al señor jesucristo yo te bendiga de manera muy especial esto es dame luz suscríbete a este canal dale like a todo este contenido mantente activo con todo lo que estamos haciendo en esta plataforma esta noche tenemos un live de las historias más wow me llegó una historia muy fuerte señores tienen que conectarse esta noche 9 30 de la noche ahora república dominicana live dios le bendiga mucho dios le guarde